hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo cambiar el código pin vale de la tarjeta sin en tu celular xiaomi redmi note 11 de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular aquí en este buscador vamos a escribir aquí bloqueo tarjeta sim o podéis escribir bloqueo sim vale aquí ya me sale le damos un clic ok si no cualquier cosa podéis venir aquí también déjame quitar esto podéis venir hasta dejarme entrar otra vez podemos venir aquí hasta contraseñas y seguridad ahora venimos en privacidad aquí le das clic en bloqueo sim aquí te va a salir el nombre de tu operadora de teléfono le damos un clic aquí le damos cambiar pin de la tarjeta sim aquí ahora tendrás que poner el código pin que tienes actualmente en tu tarjeta sim vale le damos aceptar y ahora tenemos que poner el nuevo código pin vale le damos aceptar ahora ahora tenemos que repetir el nuevo código pin y le damos aceptar si por lo que sea se cambia vale se ha modificado correctamente si por lo que sea no sabes el pin de tu tarjeta podrías llamar a tu operadora de teléfono y pedirles el código pin o un duplicado de la tarjeta sim que vendrá con un nuevo código pin o con el mismo vale bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial